Bien Francisco, ¿qué tan importante va a ser este partido internacional? Para mí va a ser muy importante para enfocarnos ya para el año que viene. La verdad que este partido al menos va a ser muy importante para muchos de nosotros porque va a ser la primera salida de nosotros con equipo. La verdad que este amistoso va a ser muy importante para nosotros. Inclusive algunos jóvenes no han tenido la posibilidad de viajar y esto les viene bien también, ¿no? Sí, la verdad que sí, algunos compañeros todavía no tienen la posibilidad de salir a jugar en otro país y eso va a ser muy importante para ellos, va a ser una meta. Ojalá que haga bien su trabajo y venimos con... Tenemos que ganar ese partido, todos los amistosos queremos ganar y toda la práctica también. Se sumen minutos, se sumen experiencias, eso va a ser importante para lo que resta del partido, ¿no? Claro, para nosotros sí, porque este partido va a ser una práctica para nosotros porque tenemos el fin de semana, no podemos olvidarnos. Liga viene contra nosotros, la verdad que van a venir a ganarnos y nosotros tenemos que pararnos bien. Francisco, como usted lo manifiesta, ¿no? Lo importante es ganar todo lo que se puede de local y de visitante también, arañar algo, ¿eh? Claro, eso sí, eso siempre yo digo, mis compañeros, si no podemos ganar de visitante es mejor empatar, no podemos perder nunca. Y de local tenemos que ganar como sea, porque el local tenemos que hacer respetar más todavía nosotros porque estamos jugando de nuestra cancha y más todavía con nuestra gente. Oye, ¿qué da para la anécdota este fin de semana? Ese penal que en primera instancia lo pitaron, vieron en la cámara y definitivamente no fue, ¿eh? Sí, la verdad que sí, en la primera etapa mismo así no metieron la mano también, pero bueno, ahora se vio que no fue penal, se cayó por la cabeza, pero bueno, eso es lo muy importante, el cuarto árbitro tiene que revisar más las cámaras y así va a haber, no va a haber mucha polémica. ¿Face duro jugar en el estadio Chico Benítez? Sí, para mí sí, y por eso mismo no fue el viernes porque tenía golpeado la rodilla contra Melés y la verdad que eso hablé con el profe y me dijo que descansara nomás y empezar ya en Liga ahora. ¿Con la Liga de Quito va a ser duro también, porque Liga también quiere levantarse? Claro, Liga quiere levantarse, eso va a ser un partido muy importante para nosotros, tenemos que ganar para poder estar puntero otra vez. ¿Mentalizado en darle un campeonato a Manta? Sí, la verdad que sí, ese es el objetivo ahora, salir campeón, si es mejor directo o si hay una finalista, tengo que jugar y ganar la final. ¿Cuál cree que es el equipo que por ahí puede darle batalla a Belfín? La verdad que ahí está Macarada, Cuenca, se ve que ellos también están alzando, más todavía MLE está ahí cerca, la verdad que esos tres van a pelear y nosotros no tenemos que dejar de eso, como te digo, nosotros de visitantes tenemos que empatar y del local ganar todo. Gracias a vos.